La serie Assassin's Creed es para Ubisoft una máquina del tiempo que lleva a los jugadores a importantes momentos de la historia de la humanidad. Luego de visitar el antiguo Egipto y Grecia clásica en su máximo esplendor, la próxima parada de este DeLorean pixelado será la Edad Media en Inglaterra, permitiéndonos conocer la versión vikinga de este pasaje histórico. Hace unos días se anunció Assassin's Creed Valhalla, la décimo segunda entrega principal de la franquicia de Ubisoft que nació en 2007. Aunque apenas se han mostrado un par de trailers del juego, ya hay abundante información, por lo que aquí recopilamos todo lo que debes saber sobre este esperado juego. Assassin's Creed Valhalla es una megaproducción, liderada por el equipo de Ubisoft Montreal, pero escoltado por otros 14 estudios de la compañía apoyando el desarrollo desde diversas partes del mundo. El líder creativo del proyecto es Ashraf Ismail, un director con experiencia a quien tocó la transición entre plataformas con Assassin's Creed 4 Black Flag y, más adelante, tendría que reinventar la saga con Assassin's Creed Origins, el cual vino a imprimir un toque muy fuerte de RPG a las entregas más recientes de la franquicia. Una vez más a Ismail le tocará ver hasta dónde pueden llegar con un juego de nueva generación y todo parece indicar que Valhalla seguirá la línea RPG de sus dos predecesores inmediatos. Este juego de la serie nos llevará a Inglaterra del siglo IX, época en la que los vikingos invadieron los territorios de la actual Inglaterra y Alfredo el Grande, rey de Wessex y principal antagonista de esta historia, se proclamó como rey de todos los anglosajones y plasmó su nombre en la historia como defensor del reino ante las invasiones escandinavas. Se trata de una época histórica muy interesante y de muchos cambios sociales que dieron forma a Inglaterra tal y como la conocemos ahora. Valhalla te dejará ver la historia a través de los ojos de Eivor, personaje que, como sucedió en Orysie, podrá ser hombre o mujer, según tu elección. Aunque no se ha confirmado un sistema de decisiones o múltiples finales como en Odyssey, las descripciones que se han hecho del juego hasta ahora apuntan a que seguirá la misma línea, pues refieren a una campaña en la que tú decidirás si lo mejor es hacer la guerra y librar las batallas en carne propia o si vale más la diplomacia para negociar con reyes y otros líderes vikingos de la época en tu meta por ofrecer a tu pueblo un lugar seguro para vivir y nuevos territorios para conquistar. Al igual que otros juegos de la serie se integrarán elementos mitológicos a la narrativa. Por ejemplo, el primer trailer nos deja ver cómo un cuervo que representa a Odín se hace presente en una batalla. No obstante, el director de narrativa, Darby McDevitt, asegura que la prioridad del equipo con esta recreación de Inglaterra de la Edad Media va muy enfocada a representar hechos históricos bien respaldados, tanto por los escasos textos de la época como por la información arqueológica de asentamientos vikingos. A la fórmula RPG de acción en mundo abierto se suma la gestión de una villa que nos recuerda lo que se ha hecho en varias entregas de la serie desde Assassin's Creed Brotherhood. Se ha confirmado que tu asentamiento podrá crecer con nuevas estructuras, como una herrería o hasta un salón de tatuajes que irás mejorando conforme pase el tiempo. El mundo abierto promete un gran abanico de actividades secundarias como misiones de cacería, juegos de beber y batallas de rap vikingas. El jugador será artífice de su destino y también se ha confirmado la presencia de relaciones amorosas entre personas del mismo sexo, si así lo prefiere el jugador. En cuanto a la escala del juego, sabemos que el mapa de Valhalla abarca prácticamente toda la Inglaterra del siglo IX con sus cuatro reinos principales, Wessex, Anglia Oriental, Northumbria y Mercia. En estos reinos podrás visitar tres grandes ciudades, Londres, Winchester y Jorvik. Obviamente se ha confirmado que también podremos visitar parte de Noruega, así como muchos otros poblados y lugares históricos como Stonehenge. A pesar de las proporciones titánicas del mapa, se ha declarado también que Valhalla no será un juego tan extenso a la retroalimentación de la comunidad, misma a la cual le pareció exageradamente extensa la aventura de Odyssey. Pasando a la jugabilidad, poco hemos visto del sistema de combate, pero sus desarrolladores afirman que estaremos ante una propuesta renovada. Se promete un combate visceral, en el que el desmembramiento sea posible. Las mejores situaciones para aprovechar este renovado sistema de combate supuestamente serán las incursiones a las que a menudo se hace referencia en las descripciones oficiales y que fueron representadas en el gameplay trailer del Inside Expos. Una observación cuidadosa de esta escena nos permite inferir que en las incursiones liderarás a otros vikingos en asaltos a fortificaciones o poblados. Ahora bien, un recurso de la jugabilidad de la franquicia que se fue diluyendo con el paso de las entregas fue poder esconderse entre las muchedumbres. Pues bueno, desde el equipo de desarrollo han habido insinuaciones de que este elemento volverá a hacerse presente en Valhalla, aunque con un giro conceptual para que ello encaje con los elementos más modernos del juego. Finalmente, otro aspecto del que poco se ha hablado, pero que debería estar presente en Valhalla, es la exploración naval. Los trailers y artes del juego muestran a los Dracar, icónicas embarcaciones con las que podría asumirse que habrá gameplay de exploración y combate naval como en los juegos anteriores de la serie. Para cerrar, conviene mencionar que a pesar de que el juego sea promovido como un proyecto Next Gen con la bandera de Xbox Series X, estará llegando a seis plataformas distintas, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC y Stadia. La ventana de lanzamiento prevista es a finales de este año, lo cual podría coincidir con el estreno de la siguiente generación. Lo que no queda muy claro entonces es qué pasará con Watch Dogs Legion, Gods and Monsters y Rainbow Six Quarantine, los cuales aplazaron su estreno también para finales de año. Hasta ahora desconocemos a qué título se le dará prioridad en el calendario y cómo quedarán los estrenos de la marca para esta etapa de transición generacional. Como sea, te invitamos a seguir al pendiente de los contenidos de 3D Juegos MX para informarte al respecto. Juegos MX, PS, 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 Gracias por ver el video.